Y vengo a hablar de lo que le hemos estado prometiendo de Mr. Cash, porque esto es primero. Oye, Mr. Cash, luego de que la semana pasada viniera aquí en exclusiva y hablara y dijera de todo, de las razones por las cuales lo votaron del programa que tenía en el otro canal, señores, en el Facebook de él hizo un live y ha arremetido, ha reaccionado y le ha dicho de todo, del programa donde ya no forma parte. Vamos a ver lo que dijo Mr. Cash, porque se quedaron sin Cash. Vean el video ahí del live. Muchas veces el enemigo está en tu propia casa y le molestan que se abre de la palabra. Le molesta que tú lleves un mensajito, aunque sea un Dios te bendiga, tengan fe, sigan para adelante. Le molesta, le molesta. Pero eso a mí no me va a quitar el sueño ni me va a quitar las ganas de seguir hacia adelante. Sea en esta, sea en otra cosa, Dios sabe el propósito y lo que tiene para mi vida. Si creen que me van a quitar el brillo, y no el de los chocolates, el brillo que me distingue por el amor que le tengo al prójimo y demás, no me lo van a quitar. Lo mal quita uno luce. Honestamente me siento contento, pero a la vez me siento obviamente indignado. Me siento triste también por lo que sucedió. A nadie le gustaría que hicieran una cosa así sorpresivamente de noche a la mañana, mientras uno estaba trabajando tanto tiempo para ese... Es como cuando tienes un bebecito que tú lo vas ahí enseñando a gatear y eso, y de momento pues entre, no sé, por dinero, por envidia, no sé, algo pasó. La bóveda sin cash. Ah, fue que se quedaron sin cash. Eso fue. Eso fue. Se quedaron sin cash. Se quedaron sin doble cash. Sin cash y sin cash. Porque algo pasó. Muchas veces la gente también quiere los sueldos de uno, ¿verdad? El dinero de uno. Mi corazón está limpio. Mi corazón está limpio de todo rencor. Pero... No hay gratificación. Que recibir el apoyo de ustedes. Ay, mi madre. Si este muchacho está prendido, de verdad. Tras quedar fuera, luego que lo votaran del otro canal. Pero mire, nosotros fuimos a buscar una reacción hoy de Mr. Cash sobre ese live que hizo. Y vamos aquí a leer lo que nos envió en exclusiva para los de todos. Dice, estoy enfocado en mis futuros proyectos con mucha fe y optimismo. Seguiré hacia adelante con el favor de Dios y del público. Que me han dejado sentir sus muestras de apoyo con miles de mensajes positivos a través de las redes sociales. Yo me debo a ellos. Una vez más, gracias, familia. Siempre realizo mi Facebook Live para estar cerca de mi gente con tonos jocosos y con algún mensaje motivacional que tanto nos hace falta. Ahora resta pasar la página y seguir hacia adelante. Nos veremos pronto en mi próximo invento. Los quiere su amigo Josué Carrión, Mr. Cash. Y no olviden que les aseguro que vendrán cosas mejores. Dios los bendiga. Se tira un tito el bambino ahí. Mi telca.